En la clase de Fanta, el profesor necesita 35 minutos solo para escribir en la pizarra el tema de la lección. No hay libros de texto. Deja aún 20 minutos más para que los alumnos copien todo en sus cuadernos. Y solo entonces puede comenzar la explicación del sistema solar. Conforme pasan las horas, el calor va apretando y el cansancio se hace evidente en los rostros. A las 2 de la tarde las clases terminan. La marea de uniformes vuelve a inundar los caminos de la región. La consabida parada en la casa de la amiga para quitarse los zapatos y ponerse las chanclas. Y de nuevo, a caminar durante hora y cuarto, cruzar ríos y llegar a casa. Comienza la segunda parte de la jornada de Fanta. Tras cambiarse de ropa, Fanta y su hermano se dirigen de nuevo al arrozal. Es el momento de lavar el uniforme para intentar que esté seco para el día siguiente. Es difícil imaginar cómo consiguen ese blanco inmaculado lavando la ropa con un agua que, a servir de riego para el arroz, no corre demasiado. Pero no hay más que un uniforme por persona y el camino es largo. Muchas las horas que se pasan en una clase atestada y con una temperatura alta, así que no queda otra posibilidad que lavarlo cada día. A la vuelta, Fanta camina hasta ese tercer espacio de su vida, el campo. La familia se dedica a la agricultura de su existencia. Lo que plantan y recogen es lo que comen. Todos participan de las labores. Así que, de nuevo, el camino hasta las plantaciones se hace prácticamente en grupo. Conforme llegan los cruces de las sendas, cada uno se dirige al lugar donde la familia planta. El padre de Fanta con sus dos mujeres ya están trabajando cuando llegan los estudiantes de la familia a ayudar. La dieta tradicional y los cultivos principales son arroz, cacahuetes, hoja, pimienta, yuca, plátanos, piña. También de las palmeras se recoge el vino de palma, bebida más común en las aldeas, o el aceite tras un laborioso proceso con las semillas. Los chicos se dedican a las tareas que requieren más fuerza. Aquí, uno de los miembros de la familia pisa la soja para obtener las semillas que servirán de alimentación. Las chicas, por su parte, recogen y preparan algunas plantas para elaborar la segunda comida del día, que se toma en la propia hacienda. Todas las familias construyen pequeños cobertizos de hojas de palma en los que hacen la vida de la tarde. En ellos descansan los más pequeños, hacen el fuego, cocinan, y es el punto de reunión, dada la extensión de las plantaciones. Fanta cocina para todos un arroz con salsa de hojas y pimienta. A las seis de la tarde volverá con toda la familia para la aldea, que durante unas horas ha quedado prácticamente vacía, con la única presencia de los ancianos y de los más pequeños. Hasta que llegue a casa ya para descansar, estudiar y estar con las amigas, Fanta habrá caminado mucho. Tres horas para ir y volver de la escuela. Otra para ir y volver a la plantación. Una hora para recoger leña, agua, bañarse y lavar la ropa. En total, cinco horas de camino diario. Terminadas las tareas obligadas de la casa y del campo, llega un momento de descanso. Los jóvenes de la aldea juegan un partido de fútbol junto a la escuela. Aunque no hay televisión ni internet, todos saben qué es el Real Madrid o el Barcelona. Algunos sueñan, como en otras partes del mundo, con ser futbolistas. Descalzos o con unos calzados salidos de la imaginación, dedican las últimas horas de luz a divertirse un poco. Las chicas también se dedican a lo suyo. Después de lavarse de nuevo, esta vez en el río, y bañando también a los más pequeños, improvisan una pequeña peluquería. Hacer las trenzas africanas requiere paciencia, dedicación, conversación y risas. Pelo a pelo, los pequeños lazos van conformando esos peinados, a veces con extensiones que les hacen sentirse guapas. Cuando llega la noche, las calles de Bumbanka, Kendekar, se llenan de gente. En torno a las siete, niños y niñas cantan, cada uno por su parte, en una especie de competición. Los bailes de los chicos requieren carreras en círculos altos. Las chicas usan palmas, gestos. Los adultos cerca, también en grupos, cuentan cómo han pasado el día. Fanta y sus amigas siguen con su peluquería hasta que todas ellas están arregladas. No se puede ser estudiante sin estudiar. El último heroísmo de todos los estudiantes de Bumbanka, Kendekar, es este. No tienen una habitación por su mesa y silla. Con su ordenador conectado a internet y una impresora. Todos los libros, cuadernos y bolígrafos de todos los colores y formas. Estudian sentados en los camastros, con la única mesa de la casa compartida por todos y la luz de una lamparina de queroseno con una llama pequeña y en continuo movimiento. Sacan sus cuadernos y repiten en voz alta una y otra vez las lecciones que el profesor había escrito en la pizarra. Completan palabras, se preguntan significados. Son las ocho de la tarde. A las diez llega la oscuridad total y el silencio. Cuatro camastros para trece personas. Las mismas ropas que han usado durante el día. Las mosquiteras para evitar la malaria. Están acostumbrados a dormir en cualquier parte y de cualquier modo. Hoy hubo suerte. No llovió durante el día. No se sienten mojados. La temperatura por ahora no ha bajado lo suficiente para que sientan frío. Entonces afloran los sueños de Fanta. La enfermera que vive de su trabajo y cuida de los enfermos de su aldea. La millonaria que no tuvo que levantarse a las cinco para barrer las calles. La chica feliz, con un marido que no tiene más mujeres y que la escucha a veces. La chica que tiene la vida que su madre no pudo tener. La chica feliz, con un marido que no tiene más mujeres y que la escucha a veces. La chica feliz, con un marido que no tiene más mujeres y que la escucha a veces. La chica feliz, con un marido que no tiene más mujeres y que la escucha a veces. Music on demand. Music on demand. I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, cause I know how it hurts. When you lose the one you wanted, if it's taking you for granted, and everything you had got destroyed. It's a little too late for you to come back. Say it's just a mistake. Think I'd forgive you like that. If you thought I would wait for you, you thought wrong, but you're just a boy. You don't understand. What about Bluetooth? It is all there for you. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts. Until you lose the one you wanted, cause you're taking her for granted. And everything you had got destroyed, but you're just a boy. You don't know how it would be. Gracias.